¿No veis la caja roja arriba en el techo? No Eh, gente, gente, gente Aquí entran, aquí entran Le están disparando, eh Le están disparando a otro, sí No hagas ruido, no hagas ruido Gracias por la placa Se ha caído el ruido, ¿no? Cierra la puerta ¡Coger flash, coger flash! Las flash son muy impotentes Creo que es la única forma de salir de aquí, eh Con unas cuantas flash M4 y HDR, tiene buenas armas ¿Hay aquí alguien o no? Hay una bomba de humo No No sale nadie en el radar, tío No sirve para nada el radar Ese se ha cagado en nosotros HDR, tío, es un flipao, ¿no? ¿Qué arma te lleva? HDR es de un franco Es buena Hostia, tengo también cohetes, ya verás Como entre uno El cohetes que se va a llevar Pues para qué hace falta el cohetes Si los reventamos Reventamos aquí No me lo voy a hacer salir de aquí, eh Los guapos, ya verás Hostia, ¿tenéis máscara? Yo es que... Si Yo no lo tengo, es que... Para ir con el gas Voy a ver si se puede salir por alguna parte No se puede No se puede No se puede, eso están cerrados Hay gente de aquí arriba Destino marcado Avanzado ¡Mire, mire, mire! Uno muriéndose en el gas Disparando Está muerto Hay vasos, ¿no? A ver, si queréis Puedo salir yo de carnaza Y si hay jefe Espera, espera, espera Espera, espera Vamos a salir por la izquierda Cuando empiece a cerrarse el gas ¿No? Por la carretera Dices tú Esta partida es de Ramón Así que Ramón Tienes que decir la estrategia Salimos Por la puerta Y tal cual salimos Vamos a la izquierda Y roleamos por encima del búnker Nos metemos hacia el círculo Pero no por la carretera Si no por atrás Por donde está la marca Lila Pero no va a dar tiempo Porque la zona aprieta ¿Sabes? A ver Falta 15 segundos para que cierre Ramón Tú dices Vamos a tener que tirar hacia la derecha Porque... Vamos a tener que estar escalando Y la zona nos va a comer Tiro un flash Tiro un flash No hay nadie No hay nadie eh Por aquí Por aquí Vamos a subir la... La... La piedra ¿Vaya a subir? ¿Se puede subir por ahí? No Tío Y ma y ma ¿No se puede subir esta mierda? No hagáis ruido Nos están disparando ¿De donde? ¿De arriba? De frente, de frente, de frente ¿Te puedes levantar y ma? No ¿Dónde está? Venga, al fondo, al fondo ¿Al fondo? ¿Por la carretera? Sí Sí, al fondo En la roca del fondo Está mirando la carretera, Fran Vale Le están disparando ¿A mí no? No, a otro Yo, 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 yo le he disparado eh No, a otro Subir, subir arriba Subir arriba Subir arriba Lo que he dicho yo tíos ¿Por qué no me hacéis caso hijos de puta? ¿No era yo el líder de esta? Tío, tío ¿Que están por ahí abajo? Vale, ahora ya, ya, ya Están en el 240 al final Está en el 240 al final Baja, baja, gero, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo un poco más No tanto, no tanto Levanta y sigue con lo que estabas ¿Cuál eres, no? Sí, estoy corriendo Está arriba Muerto, 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 muerto Ah, p***o Cubro yo el otro El lateral, cubro yo el lateral Por debajo, ¿no? Mierda, por abajo, tío Me cago en la p*** Por abajo vienen, eh Corrución por abajo Va para la derecha Malo, tío Me cago en el nudo ¿Y va? Y va con... 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 Va con dos pipas Pero si las gilipollas Avatido Por detrás Ah, sí, sí Debo... Ah, sí, sí Me reanimo Ah, sí, sí Segundo Bueno Ramón no llevaba segundo Segundo es bien atentable